Pai, pues ya te suenean, ¿qué me da ahí? Buen día, Rafi, modlo, pues ya coi, me lo, pues ya coi, me lo, pues ya coi, me lo, me lo, pues ya Pues ya hago samas, pues ya ni dunia, pues ya que lalas Pues ya ni mahan, pues ya ni suato, pues ya que tagas Pues ya hago cagas, pues ya hago vira a mi, pues ya ni pagas Pago, pues ya hago sagas, pues ya me arruzda, pues ya ni pada Yo me llevo mi rap por chutecha sai, por chulo to choy, no te ghanda con laiter Mami ko para sami dekhi hiper, kandina's bonita yi chilei side la Kosto yo manch se kanko pagal, sumbi na kura makasiko jagar Mami ko dabai cha khani bai agar, chori rack plane ma urohoanchu sagar Esti sa teller, esti cha film, chutey ho top, chutey ho chilim Echu dita anda, sorry ni sring, bicharu hande, koton chu din Jindagi wild, jindagi dream, sorgina stirna motang a hin Sobele khas no esto sin, prasno yo te mamela ching Bicharu side laak, bani ra fayda chani yo life ma, pokras ni hype ma Kusi le bashta, koi nao side da, porosna kaida Bola banjani kecha jithara maila, dheri ne paaya cha Sunako thayla, bichere khaya cha Bicharu side laak, bani ra fayda chani yo life ma, pokras ni hype ma Kusi le bashta, koi nao side da, porosna kaida Bola banjani kecha jithara maila, dheri ne paaya cha Sunako thayla, bichere khaya cha Pansh, chanduta ora akusano, jujule khancha Trishike naambo, phugni luthni teini kambo, tishilei banai de baatamaa khaui to Mami ko naam ta, dheri ba naambo ri Swabi ko cha tori, swabi ko pha tori Simpuri jojule khaatyo, Mami ko dhraatyo ri Sakshash maami laa khot, shogdi naa smaiju laa saut Siwa lai nasa ko bhoog, roo bicho gyanja ko bhoog Garna mastira moj, desilei bachi raako Pansh, chanduta ora akusano, pachilak pachimiko, pochi, 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 pochi Se ne suarta, pues a que tagot, pues a que cagot, pues a que vire a mi, pues a ne pagot, pues a que sagot, pues a marrusta, pues a ne pagot.